Una Navidad más verde. Con unos simples ajustes, la fiesta de Navidad puede ser tan verde como nosotros queramos. Utiliza platos reales en lugar de desechables para tu cena. Compra bolsas regulares de regalo y reutilízalas año tras año. También puedes comprar bolsas de regalo ya reutilizables en el mercado. Considera la posibilidad de enviar una tarjeta electrónica en lugar de la tradicional de papel. ¡Gracias!